Hola, yo soy Lucas Biubeli y hoy yo voy a enseñar cómo hacer un discosuelo de cerezas. Para empezar, vamos a poner en el bol de la batidora 7 huevos. Y después vamos a calentar el almíbar que viene en las cerezas. Entonces yo voy a llevar al microondas por cerca de más o menos un minuto hasta hervir el almíbar. Y después de calentar el almíbar, vamos a empezar a batir los huevos y agregar poco a poco el almíbar bien caliente. Después de eso, vamos a batir hasta que se triplique de volumen. Después vamos a sacar a la batidora y vamos a agregar 3 tazas de harina de trigo y 1 cucharada de polvo para hornear. Vamos a mezclar bien con el fuego y vamos a poner en molde. Música Este molde tiene que tener más o menos 25 centímetros de diámetro por 8 de alto, más o menos. Y vamos acá, yo voy a pasar un poco de desmoldante para no se pegar la masa, pero usted puede utilizar un papel manteca o también puede untar con manteca y también un poco de harina de trigo. Después vamos a poner la masa y vamos a llevar al horno precalentado a 180 grados por cerca de más o menos unos 40 minutos. Si usted mira el color de la masa y quiere cambiar un poco, quiere que se quede un poco más rosa porque va a depender del color del almíbar, usted también puede agregar en la masa un poquito de colorante en gel para que el color de la masa se quede más lindo. Y usted ya ha descargado mi receta y convenga una receta de masa de gelas y coberturas para cupcakes. Si no, clique en el link de la descripción y descargue ahora mismo gratuitamente y empiece a hacer sus cupcakes muy sabrosos, muy ricos. Después del pastel asado vamos a sacar del horno, vamos a dejar enfriar y después vamos a cortar la masa. Esta masa es una masa muy macia y ella se combina con varios tipos de gelas. Entonces puede utilizar chocolate, chocolate blanco, por ejemplo, que se queda muy rica. Y si usted no es inscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda la semana cuando tenemos un video nuevo acá.